Por tu seguridad, te recomendamos leer el manual de uso y cuidado incluido en el producto. Este video es únicamente para fines informativos. Para controlar tu producto desde el dispositivo Google Home, sigue estos pasos. Primero descarga la aplicación Google Home en tu celular. Conecta tu dispositivo Google Home. En la aplicación, enlaza tu cuenta de Gmail y sigue los pasos para crear la cuenta de tu hogar. Debes ver el mensaje Ya está listo tu dispositivo. Después sigue los pasos para vincular tu producto a la aplicación de Whirlpool. Una vez que tu cuenta de Google Home esté lista y tu producto esté vinculado a la aplicación de Whirlpool, debes vincular el producto a tu cuenta de Google Home. Para esto, ingresa a la sección de Configuración de la pantalla principal de la aplicación Google Home. Selecciona Agregar dispositivo, grupo o servicio. Selecciona Agregar servicios. Selecciona la segunda opción de Ya tienes dispositivos configurados. Te aparecerá una lista de la cual debes seleccionar Whirlpool Smart Appliances. Ingresa tu usuario y contraseña de la aplicación de Whirlpool y presiona Login. Cuando esté listo, debes ver el mensaje Whirlpool Smart Appliances está vinculado. Vuelve a la pantalla principal de la aplicación. Selecciona el producto que quieres vincular a Google Home. Presiona Siguiente. Selecciona la cuenta de tu hogar y la ubicación de tu producto. Presiona Siguiente. Vuelve a repetir estos pasos si quieres vincular más productos. Ahora tu electrodoméstico ya está vinculado y ya puedes controlarlo con comandos de voz. Ok Google, detén la microcampana. Muy bien, deteniendo el dispositivo microcampana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!